Aquí, este grupo para el 2017 van a estar haciendo como una reunión o algo de reencontrarse de los dos últimos que quedan, o sacar un disco o hacer algo póstumo a este gran grupo que fue en su tiempo, pero para el 2017 me marca muchos detalles, mucho problemita en cuestión de salud para uno de los dos sobrevivientes, debe tener mucho cuidado, debe estar checándose con el doctor y nos vaya a estar diciendo que lamentablemente para el 2017 una tristeza va a invadir Inglaterra porque un icono del rock de sus tiempos vaya a fallecer. Yo soy Avance El Vidente, El Vidente de América y esto es para mis amigos Al Extremo.